Y nos vamos rápidamente hasta el compañero Francisco Ortiz, que está en varios allanamientos en busca de David Chena, el hombre que disparó contra la suboficial Nidia Fernández. Vamos a escuchar. Estamos en el proceso investigativo, en la primera etapa, y vamos a seguir realizando las diligencias que nosotros creamos conveniente a fin de ubicar a esta persona. Lo importante es que ya está individualizado, ya tiene orden de detención, y vamos a seguir con las averiguaciones correspondientes. Estamos recibiendo también varias informaciones. También estamos teniendo los elementos técnicos que vamos a seguir analizando a medida que vayamos realizando las diligencias. También estamos obteniendo mayores datos y así sucesivamente vamos a seguir. ¿Qué se encuentra la detenida? ¿Podrían ser cómplices que estaban por la zona del atraco? Ahora se va a conversar con estas personas. Tenemos ciertas sospechas que nos indican que sí dieron tal vez alguna ayuda al supuesto autor. No en el lugar del hecho, no su participación en el lugar del hecho. Posteriormente estamos sospechando que sí. ¿Cómo fue para detener a estas personas, comisario? Porque ellos acaban de entrar por el pasillo, pasaron entre nosotros y después lo vimos. Y bueno, en la vivienda no se encontraba, en la vivienda no se encontraba. Por eso es que ya no se procedió a privarlo de su libertad porque no se encontraba en esta vivienda. ¿Cuáles son las evidencias que se encontraron, comisario? Tenemos sábanas, tenemos toallas, tenemos gazas, algodones con manchas y que van a ser, lógicamente, sometidas a estudios por el laboratorio de criminalística para poder establecer a qué fluido o a qué sustancia corresponde. ¿Se resume que el delincuente fue asistido en esta vivienda después del atraco? Sí. Sí, así mismo. ¿Él vivía en esta zona, comisario? Él, sí, también. ¿Pero esta no es su vivienda particular, no fija domicilina? No, no, no. ¿Los otros allanamientos, qué elementos se encontraron hasta el momento? Allí hemos tenido informaciones, también conversando con los ocupantes de estas viviendas. ¿Sin darle la identidad del sospechoso, ya sería una persona que cuenta con varios antecedentes? Ya tiene antecedentes, así mismo. ¿Qué he hecho delictivo, comisario? Y todo por robo grabado. ¿No es a menor edad? No es a menor edad, no. ¿Pero una persona conocida, ya digamos, por la policía? Por este departamento, no. Para ser sincero, no. Ahora está cayendo primera vez nuestro sistema. En otros departamentos sí, pero con nosotros es la primera vez que estamos teniendo una participación directa en un hecho punible que nosotros, a través de nuestro departamento, estamos investigando. ¿Y con esto concluyen los operativos del día de hoy? En estos instantes concluye, pero no descartamos que de aquí a un minuto, una hora o un día tengamos nuevos procedimientos. Gracias, comisario. Es lo que dice el comisario Hugo Díaz con respecto a estos tres allanamientos. La detención de dos personas que podrían ser cómplices del principal sospechoso que está siendo buscado. Hablamos de esta persona de 38 años, identificada también como David Chena, alias Gallito, que sería el principal autor de este caso. Estamos viendo que están llevando de esta casa algunas evidencias, compañeros, como sábanas. También quitaban gasas, al parecer algún tipo de medicamento, porque la presunción de la policía y el Ministerio Público es que el presunto delincuente que disparó contra la suboficial Nidia Fernández se habría refugiado en esta casa y en esta vivienda fue asistido también por otras personas luego de recibir una herida de bala. Estamos en la vivienda en la zona del barrio Cambala, que se encuentra en la parte posterior del hospital del trauma. Sería en uno de los pasillos que da directamente salida hasta lo que sería la zona de urgencias del hospital del trauma para que la gente también tenga una mejor ubicación del sitio en donde nos encontramos, compañeros. Más temprano estábamos en otro punto también del mismo barrio. Hablamos siempre del barrio Cambala, zona Bernardino Caballero de Asunción, donde se da la detención, perdón, donde se da el primer operativo. No hubo resultados en ese primer allanamiento, aquí sí se da la incautación de evidencias y así también la detención de dos personas que podrían ser cómplices de la persona que está siendo buscada, compañeros. Bueno, Fran, gracias por este informe, gracias al circuito cerrado. Entendemos los posteriores, lo que vemos en pantalla, posteriores a estos. Se logró identificar a este hombre, lo que entendemos, Fran, ¿verdad? Sí, gracias a las imágenes del circuito cerrado, la policía pudo identificar plenamente al principal sospechoso de 38 años que sería aquí de la zona del barrio Cambala. Por eso ya la policía comenzó con estos operativos, hoy realizando tres allanamientos de forma simultánea en el barrio Cambala, donde no lograron ubicar a este hombre, pero sí lograron incautar evidencias y también mencionar de que en una de estas casas el hombre fue asistido luego del atraco, porque como se puede ver a través de las imágenes del circuito cerrado, tras el forcejeo con el asunto oficial Nidia Fernández, él también sufre una herida de bala, pero no llega hasta algún hospital para ser asistido médicamente, sino más bien él es ayudado por otras personas en viviendas particulares.